De que la gente se invente, cuente y lo reinvente Ha controlado que nuestro padre en mi casa vente sin la calle Amaestrados, vamos al mismo sitio, todos aquí en el ambiente Sobre tu amor, me ha destruido Sobre tu vida, me ha destruido Que bien se está cuando se está bien Tú me lo has enseñado Tengo prisa en amarte ¿Por qué hace tanto frío? Que bien se está cuando se está bien Me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte Que bien se está contigo Bendito es, bendito es que viene Bendito es Bendito es, bendito es que viene ¿Por qué hace tanto frío? Bendito es el camino Y con no culpa de mi corazón Que bien se está igual y que cuando sienta frío y llévame contigo a donde quiera y 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